Hola amigos, Feliz Navidad a todos. En este vídeo os enseño cómo recuperar esos espacios vacíos, esos espacios muertos, ¿vale? De manera muy, muy fácil, con cualquier truco que haya de pasar vehículo a amigo. Lo primero que tenemos que tener es el hangar lleno de aeronaves, ¿vale? Con Buzzard mismo, registrándose de Segurecer, ¿vale? Muy importante tener hangar lleno. Tenemos que tener también todas las plazas llenas de LG Raseoso o vehículos que tengáis. Tenemos que ocupar todas las plazas, muy importante, incluida la plaza del submarino, que es el Toreador, ¿vale? El Toreador ocupa la plaza del submarino, el helicóptero ese del submarino también, ¿vale? Estos dos vehículos, el Pounder y el Mule, que estos son del Club Nocturno, ¿vale? Y también los vehículos especiales de las instalaciones y vehículos especiales del garaje de exportación. En definitiva, amigos, tenemos que tener todas, todas las plazas, ya sea de vehículos especiales y de vehículos normales, todos los garajes llenos al máximo, ¿vale? Tenemos que ocuparlo al máximo, pues, con LG Raseoso, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos las instalaciones, ¿vale? Estos son los vehículos de las instalaciones y del garaje de exportación. Que no haya ninguna plaza libre, porque si no, la plaza muerta se pasa para allá. La plaza vacía bugueada se pasa para allá. Fijaros, aquí os voy a mostrar el mecánico, que tengo todo el garaje lleno, ¿vale? Pero para no alargar el vídeo, no lo voy a mostrar todo. Fijaros, tengo que llegar hasta aquí, hasta el garaje del submarino. Habéis visto que tengo el toreador dentro, perfecto, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, muy importante tener el hangar lleno de aeronaves. Para completar esos espacios que no tengáis llenos, pues, lo completáis así. Así podéis llenarlo, ¿vale? Ya vamos a Pegasus, solicitamos helicóptero de Búzard. Y al meterlo dentro del hangar, pues, ya se guarda como una aeronave personal en el hangar, ¿vale? Así podemos llenar el hangar gratuitamente. Deciros también, muy importante para este truco, tenemos que tener una única Fagio o cualquier moto que distingamos en el centro de operaciones móviles. Porque luego tendremos que pedir esa moto o Fagio desde el club de motero. Porque esa moto o Fagio estará en el hangar, ¿vale? Estará en el hangar bugueado. Y tendremos que pedirlo desde el club de motero. Y para saber qué Fagio es, en el club de motero, ¿vale? Del panel táctil reciente del club de motero. Para saber qué moto es, pues, recomiendo una moto que distingáis de los demás. Que no tengáis más motos de esa, ¿vale? Por ejemplo, yo he comprado una Fagio de color blanco en el centro de operaciones móviles. Así yo sé que esa Fagio blanca luego se va a ir al hangar. Y así sé de que luego solicitaré esa Fagio blanca desde el panel táctil, ¿vale? Fijaros, yo aquí meto el buzzard. Habéis visto, desde Pegasus meto el buzzard. Tenemos que tener el hangar lleno. Son 20 aeronaves que caben en el hangar. Así que tenéis que llenarlo, pues, por ejemplo, de buzzard. Aquí os voy a mostrar que yo ya lo tengo lleno. Vamos a ir al punto azul. Y fijaros que tengo, pues, el buzzard aquí en el suelo mismo. Y tengo 19 en el almacén. Un total de 20, ¿vale? Aquí tengo el buzzard, ¿veis? Y en el almacén tengo 19 aeronaves. Que son modeladas y todo, ¿vale? Perfecto. Lo que tenéis que hacer es eso, amigos. Completar todas las plazas del hangar. Ya sea con buzzard, ¿vale? Y fijaros. Os voy a mostrar las plazas vacías bugueadas. Yo lo tengo aquí. Como veis, en este garaje tengo 3 vacíos, ¿vale? No puedo comprar más. Tengo 3 vacíos ahí bugueados. Y en este garaje tengo 1. Ya llevo un total de 4. Y en la entrada del club nocturno tengo otro, ¿veis? Otro vacío. Perfecto. Tengo un total de 5. Pues ahora vamos a continuar con el truco y vais a ver cómo vamos a recuperar una plaza vacía, ¿vale? Vamos a hacerlo con una plaza vacía y si repetís el truco del mismo método vais a recuperar todas esas plazas vacías. Yo voy a recuperar una. Deciros también de que hay otro método también que funciona, pero el más efectivo es este. Os enseñaré más adelante otro método que es con una actividad de un golpe del éster. Y fijaros, lo que tengo que hacer es el truco de pasar vehículo a amigo. En la descripción del vídeo dejaré el truco de cómo pasar vehículo a amigo que ya más de uno sabéis. Tenemos que dejar un cose de la calle aquí, ¿vale? Un cose de la calle aquí porque tenemos que cogerlo ahora con el truco de pasar vehículo a amigo. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues voy a solicitar vehículo personal del Centro de Operaciones Móviles que tiene que ser lafagio que compré de color blanca, ¿vale? Yo lo compré de color blanca para distinguirlo de los demás. Os recomiendo, pues, que tengáis otra moto que distinguáis o lo que queráis, ¿vale? Repito, vehículo de la calle ahí. Y tenemos que hacer cualquier truco cualquier truco que haya de pasar vehículo a amigo. Fijaros, me pongo en lafagio y hacemos el bugueo de pasar vehículo a amigo. Si queréis ver el bugueo completo, pues, en la descripción del vídeo lo dejaré el truco de pasar vehículo a amigo que ya muchos sabéis. El amigo está ahora en la alerta de selección de personajes del campaña, ¿vale? El amigo está ahora mismo en esta alerta. En esta alerta, ¿veis? Esto es la alerta donde está el amigo. Se situa todo el tiempo ahí la alerta, ¿vale? Todo el tiempo está en la alerta. Ahora, doy flechita derecha aquí en el punto azul y el amigo se bajará automáticamente. Entonces, yo le digo al amigo que ya puede cancelar la alerta. Alejo lafagio. Y ahora lo que hago es almaceno lafagio desde el panel táctil. Vehículos. Le doy a almacenar vehículo personal. Y ahora lo que tengo que solicitar desde el panel táctil, vehículo, solicito aeronave personal, el buzzard, ¿vale? Tengo que seleccionar, ¿vale? Solicitar el buzzard, la aeronave buzzard. De esta manera conseguiremos que lafagio ocupe el lugar del hangar del buzzard, ¿vale? Fijaros, ahí ya me llegó el buzzard. En el minimapa se vio. ¿Vale? Fijaros que lo tengo. ¿Dónde está? En el mapa. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está el buzzard? A ver dónde aparece. ¿Dónde me lo ha dejado para que lo vea ahí? Vale, está aquí. ¿Veis? Aquí está el buzzard. Perfecto. Pues ahora continuamos con el truco de pasar vehículo amigo. Selecciono personajes del campaña una o dos veces, ¿vale? Fijaros. Y cancelo la alerta. Me voy al punto azul. Le doy a entrar solo. Y en la pantalla negra selecciono personajes del campaña, aunque no se vea. Y cancelo la alerta. Perfecto. Ahora me monto en el vehículo de la calle. Recordad que tiene que ser un vehículo que... No sea tan cantozo ni nada. Que deje entrar en el centro de operaciones móviles. ¿Veis? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Salimos del centro de operaciones móviles. Y lo que tenemos que hacer ahora, desde el panel táctil, club de motero, ¿vale? Solicitamos la Fagio, pero antes os voy a mostrar de que la Fagio está allí. Voy a simular una compra de, por ejemplo, este, el Ultralig. Una compra allí en el hangar. Y fijaros. ¿Veis que pone Fagio? Fagio en el lugar del Bufar. Perfecto. Pues ahora tenemos que solicitar esa Fagio. Desde el panel táctil a aeronave no nos deja. Tiene que ser desde el presidente del club de motero. Aquí buscaremos la Fagio. Yo creo que tengo una única Fagio, ¿vale? Que es esta. No tengo más Fagio. Además lo puse de color blanca, por si acaso. Porque yo sé que si tengo alguna Fagio, de color blanca no tengo ninguna. Tenemos que seleccionar esa Fagio. Tenemos que saber, seguro que sea la Fagio que está en el hangar. ¿Vale? Y fijaros que es blanca. Perfecto. ¿Qué hacemos? La vendemos. Tenemos que ir a venderlo. Vamos a los Santos Custom a venderlo. Yo voy a recortar el vídeo para que no sea muy largo. Vale, ya estamos aquí en los Santos Custom. Metemos la moto. Y lo vendemos. Y perfecto. Ya tenemos un espacio. Reparado, pero aún no. Aún tenemos que hacer unas cuantas cosas. Lo que vamos a hacer ahora es comprar un vehículo para que veáis que ya me deja comprarlo. ¿Vale? Ya vamos a recuperar un espacio. Fijaros. Un LG Reaseoso lo vamos a comprar, por ejemplo, en el garaje donde yo tenía un espacio vacío. Como veis, me ha dejado comprarlo. Perfecto. Y fijaros que los demás siguen. ¿Vale? Fijaros que tengo tres. Ya hemos recuperado uno. ¿Vale? En este ya lo tenemos completo. ¿Veis? Perfecto. Ya ahí hemos recuperado uno. Y en la entrada del club también tenemos vacío. Lo que significa que tenemos un total de cinco. ¿Vale? De cinco. ¿Vale? Que teníamos un total de cinco espacios bugueados. Pues ya tenemos cuatro. ¿Vale? Ya hemos recuperado uno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que ir allí, ¿vale? Al hangar. Pero antes tenemos que ir al punto azul de la entrada del club. Y cancelar para desbuguearnos. Y luego vamos al hangar y metemos otro buzzard como hicimos anteriormente. Y así estaremos repitiendo el truco hasta completar todos los espacios vacíos. Como veis, yo he llegado ya al hangar y aquí otra vez llamo a Pegasus para solicitar un buzzard y meterlo en el hangar. Ahí llamo a un buzzard. ¿Vale? Tenemos que estar repitiendo este proceso para ir reparando espacio vacío. Recordar, amigos, que tenemos que tener todos, todos, todos los garajes. Garajes de vehículos máximos. No tener garajes de... Que quepan dos vehículos, ¿eh? Tener que comprar garajes grandes. Todos los garajes grandes. Las oficinas, ¿vale? Los garajes de oficina, todo lleno de vehículos. Repito, tiene que tener todo, todo lleno de vehículos. Garajes grandes, garajes de 10 vehículos. Garajes de oficina. Todo completo. Hangar. Vehículos especiales. El submarino. Tenerlo todo. El submarino, recordad que tenéis el helicóptero. El submarino chico. Y el toreador, ¿vale? Todo, ¿vale, amigo? Porque si no la plaza vacía se pasa para allá. Así que tenéis que comprar todo, amigo. Todo, repito, todo. Garajes grandes. No garajes chico que caben dos cosas ni nada. No, 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 no. Tenéis que comprar, amigo, garajes grandes. Muy, muy importante. Garajes grandes y completarlo al máximo de vehículos. Todo lleno, amigo. Fijaros, aquí os voy a mostrar de que el espacio ya se reparó. Vale, ya, pues tenemos que seguir repitiendo este proceso para recuperar más espacios vacíos. ¿Veis? Ahí tengo 3. Y en la entrada del club en el turno tengo 1. Y aquí en el apartamento 9 ya se recuperó el espacio, ¿vale? Entrada del club. Ahí, 1. Tenemos un total ahora de 4 espacios vacíos. Hemos recuperado un espacio. ¿Veis? Aquí en el apartamento 9, 3 y en el otro 1. Así que nada, amigo. Aprovechen el truco. Recuperen sus espacios. Por ejemplo, recomiendo de que tengáis al menos 2 espacios vacíos bugueados para futuros trucos. Para, por ejemplo, el truco de pasar vehículo amigo para hacer el bugueo solo sin ayuda en la entrada del club. Teniendo el espacio vacío en la entrada del club, amigo. Así que nada, amigo. Hay otro método, pero el más eficaz es este. Si queréis, subo el otro método que es con el golpe de las instalaciones solicitando vehículo. Solicitando vehículo con el que se buguearon en el momento de que os creó el espacio vacío. Puede ser un error deseoso, puede ser un afagio o podría ser un vehículo de la calle. De tal modo tendría que aparecer al seleccionar vehículo. Y luego lo que tendríamos que hacer es venderlo. Lo seleccionamos en el golpe. Salimos del golpe y vamos a venderlo. Y así recuperamos el espacio. Así que nada, amigo. Espero que os guste el vídeo. Que os suscribáis. Que le des me gusta. Que activéis la campanita de notificaciones para que estén visto al momento de los vídeos que subo. Un saludito, amigo. Y hasta la próxima. Adiós, amigo. Adiós. 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 Adiós.